¡Qué alegría volver a reunirme con ustedes en este canal! Hoy le doy la bienvenida al otoño en mi casa, decorando mi mesa de la televisión y haciendo una receta de risotto otoñal. Pero primero voy a decorar mi mesa de la televisión. Estaré utilizando estas piñitas de pino, calabazas, unas ramas de eucalipto seco, estas ramitas que le dicen colita de conejo, estas florecitas y unas ramas secas. La única cosa artificial que estaremos utilizando en esta decoración serán las calabazas. Todo es natural, así que decidí este año que la decoración de otoño de mi casa sea más natural y también en colores más neutros. Estas ramas yo las compré en el supermercado, pero también las venden en las floristerías. Pero tú puedes, si quieres, tomar una rama de algún árbol del patio o jardín de tu casa y hacer un arreglo como el que estamos haciendo en este momento. Como muestro de que ustedes también pueden utilizar ramas secas de su patio para su decoración de otoño, aquí les presento estas imágenes que son de un arreglo que hice con ramas de mi patio. También les muestro cómo decoré mi área de televisión en el otoño pasado. El enlace a ese video lo podrán encontrar en la descripción de este video. Así que ahora regresemos al otoño presente. En otros videos les he dicho que este tipo de decoración no tiene un orden específico, sino ir poniendo las cosas donde más o menos veamos que se ve bien. Si no nos gusta, entonces lo quitamos, volvemos y lo ponemos, donde se vaya viendo mucho mejor nuestra decoración. Voy a tomar este tiempo para darle las gracias a todos ustedes que se han suscrito y sumado a este canal. Gracias por estar aquí conmigo. También quiero agradecerte a ti que estás viendo uno de mis videos por primera vez. Espero que te guste mucho este canal y que te quedes formando parte de él. Así es como va avanzando la decoración de este otoño para mi mesa de televisión. Si se dan cuenta, es como una especie de capa tras capa que hemos ido poniendo. Ahora estoy poniendo unas piñitas de pino. También pondré las ramas de eucalipto. Y para completar las calabazas. Este tipo de decoración perfectamente puede ser para una credenza que puede estar en una entrada, en un comedor, también para una chimenea. En este caso, yo lo estoy haciendo en mi mesa de televisión. Ahora pueden ver lo que les decía. Esa parte del frente no me gustó como quedaba. Decidí arreglarlo antes de poner las calabazas. Las calabazas fue lo último que puse en mi decoración. Miren cómo terminó mi piso. Pero definitivamente valió la pena el resultado. Pasemos a la segunda parte de este video que es una rica receta de un risotto de calabazas con hongos porcini. Para hacer esta receta que es súper otoñal, elegí este arroz que ya viene especiado. Pero yo les voy a poner a ustedes en la caja de descripción los ingredientes para esta receta. La base de un buen risotto siempre es un buen caldo. Y para este risotto vamos a estar haciendo un caldo de calabaza con hongos porcini. Hacer este caldo es súper sencillo. Lo que hice fue hervir las calabazas. Después de hervirlas, entonces las licué. Como segundo paso lo que hice fue hervir los hongos porcini. No por más de dos o tres minutos porque no queremos que se ablanden demasiado. Lo que buscamos con esto es hidratar los hongos. Cuando pasen esos dos o tres minutos, entonces lo que hacemos es retirarlo del agua. Y esa agua la mezclamos con la calabaza que ya licuamos. Y esta es la base para nuestro caldo. Para aumentarle aún más el sabor voy a ponerle este caldo de pollo. Es alrededor de una taza. Por último le estaré poniendo perejil seco, sal de ajo y cebolla en polvo. Decidí ponerle este caldo de pollo para buscar un poco de equilibrio en los sabores. Porque la calabaza es dulce y los hongos tienen un cierto tipo de sabor muy peculiar. Después de ponerle estos ingredientes al caldo lo que hacemos es dejarlo hervir. Y después que hierva entonces bajamos la temperatura para que se mantenga caliente. El caldo es la primera parte de la receta de un risotto. Entonces comencemos a cocinar nuestro arroz. Para esto iniciamos calentando en una olla aceite con mantequilla. Cuando ya esté lo suficientemente caliente entonces ponemos la cebolla que tenemos picada. Aquí yo también le agrego unas hojas de laurel. La cebolla la necesitamos transparente no dorada. Esta receta es perfecta para esos días de otoño ya cuando la temperatura comienza a refrescarse. Así que no dejen de hacerla porque es sencillamente deliciosa. Cuando ya las cebollas estén en el punto que la necesitamos entonces ponemos nuestro arroz para risotto. Como les dije anteriormente este arroz está especiado. Pero si ustedes utilizan un arroz que no tenga nada de especia, nada de sabor. Entonces hagan su caldo con bastante sabor. Sinceramente creo que si este arroz no tuviera las especies que tiene, el caldo que hicimos para nuestro risotto sería suficiente como para darle todo el sabor que necesita un risotto como este. Después de mezclar nuestro arroz con la cebolla, lo siguiente es poner un buen chorro de vino blanco. Le puse más o menos una taza y un poco más de vino blanco. Dejen que el alcohol se evapore totalmente antes de ponerle el caldo. El caldo se pone poco a poco hasta que el arroz llega a su punto de cocción. Ya en este punto yo sé que mi arroz casi va a estar, entonces agrego los hongos que había reservado anteriormente. Y estoy haciendo algo que para los que hacen risotto van a decir no, pero sí, le estoy poniendo un chorro de crema de leche. Mientras mi arroz termina de cocinarse, estoy rallando queso parmesano para añadírselo. Con este último toque mi risotto está listo. Voy a utilizar este plato que ya lo hemos utilizado aquí en el canal para esta mesa que hicimos para Acción de Gracias. Ese enlace también te lo dejo en la descripción de este video. Aquí estoy sirviendo mi risotto y poniéndole aún más queso parmesano para entonces probarlo. Este risotto otoñal quedó sencillamente delicioso. Es así como con esa receta y esta decoración le damos la bienvenida al otoño en este canal. Gracias por estar aquí conmigo. Espero que disfrutaras de este video. Que si no te has suscrito no te vayas sin suscribirte. Y nos vemos en la próxima. Bye.